Bueno, aquí estamos, semifinal de Champions, sorteo, Atlético Madrid, Barcelona, Bayer-Reverkusen y nosotros que nos hemos colado por la puerta de atrás en esta semifinal Bien, yo no sé si esto sigue funcionando así, pero los de España en teoría deberían jugar entre ellos Así que no sé, obviamente la opción que quiero es Leverkusen Aún así eliminó a Manchester City, tampoco es que sea un rival fácil, va a ir Leverkusen Pero creo que es con el que me siento más seguro a la hora de jugar Atlético Madrid está dirigido por Pep, tiene un cuadrazo, un equipo brutal que hasta hace poco va primero de Liga Española y creo que sigue yendo primero de Liga Española Y después está Barcelona, que es Barcelona, ¿no? Este, aquí sí sigue manteniendo la MSN a pleno Así que bueno, vamos al sorteo y vamos a ver qué carajo nos toca Bueno, salimos primeros Ahí es Bueno, Atlético Madrid Habrá que jugar contra el equipo de Pep Guardiola ¿Sí? Pep Guardiola, Capitán Gaby, en Coque Bueno, a ver Tenemos, tenemos, tenemos Oblak, Josema, Godín, Juanfrán, Cime Crane Víter como titular Coque Gaitán, Diego Jota, Marco Piaka Gamero, Viesto y Velotti ¿Sí? ¿Sí? Ya no está Ya no está este Antoine Griezmann Faltan un par de jugadores interesantes que podían complicarnos un poco más Pero aún así Es un equipo complicado El jugador más valioso es Coque ¿Sí? Jugador que me encantaría traerme al Al Mónaco Es el jugador ideal para el medio campo El Osaúl Después tenemos a Piaka Y tenemos también a Velotti Del que hay que cuidarse mucho Pero bueno Este es nuestro rival Marcha ahora segundo Segundo en la Liga de Santander Por detrás justamente de Barcelona Pero solo por un punto Aunque está muy apretado En dos puntos, perdón Están todos Pero bueno, Velotti es el goleador de la Liga Y Piaka es el que más pelotas de asistencia le habrá puesto Ni hablar de que es el equipo Con la portería Con más porterías imbatidas en toda la Liga Así que... Bueno Atenete como de aquí será el rival entonces Hola, ¿qué tal? Muy buenas Yo soy Alex Bienvenidos al episodio número... Diecinueve Sí, diecinueve De nuestra aventura en Mónaco Faltamos un poquito a la verdad En el episodio pasado Lo que pasa es que Al ganarle 4-0 a Juventus Obviamente No íbamos a mostrar la vuelta Tampoco había chance de ganar la Liga acá Por eso no mostramos este Así que bueno Les cuento Antestad de Reims Había ganado PSG Por lo tanto no teníamos chance de salir campeones Ganamos 2-0 Moutinho y Ángel Correa Nuevamente anotando Y después en el estadio de Juventus Tuvimos un 1-1 Un partido tranquilo Jugamos mejor Jugamos muy bien Con mucha seriedad Jugamos un partido Como de tranquis Sin necesidad de exigirnos al máximo Rubani fue el mejor 8 puntos Además del gol Defendió muy muy bien Aún así tuvimos mayor posesión Que era la idea Para que no nos complicaran Igual el gol a los 15 Me dio un poquito de miedo Pero no pasó nada ¿Sí? Como ya han visto El resultado del sorteo Nos da como rival El Atlético de Madrid Que será nuestro Contendiente en semifinales Semifinales de Champions Que tienen entonces Mónaco Atlético Barcelona Bayern Leverkusen Bien Estamos en una situación inmejorable Donde tenemos que Bueno Definir la liga ¿Sí? A eso estamos A eso vinimos Le sacamos 10 puntos A Monaco A Monaco A PSG PSG tiene 12 puntos más en juego O sea le quedan 4 partidos de liga Si no me equivoco Exacto 4 partidos De liga por delante Y estamos en nuestra chance De obteniendo una victoria Sacarle Este 13 puntos A falta de 12 Bien Nuestro equipo Creo que no tenemos Mucho más para hacer Este Va a ir más o menos así Tal vez Va a jugar Lucas Tussard En vez de Benazer Y cambiamos así Perfecto Este por este lado Ahí va Este es el equipo Que es el equipo Que veníamos jugando En bastantes partidos El equipo titular ¿Sí? Este Bueno Obviamente va a aparecer Va a aparecer Semedo en el equipo Que no había jugado El partido pasado Que va a entrar directamente Por este Al Manituré Bien Este es el equipo Sin muchas variantes Con el que Vamos a enfrentar A Lille Para intentar ganar Y llevarnos al Lille Allá vamos Bueno Estamos aquí En terreno Del Lille En el estadio del Lille Ellos van con En Yama Palmieri Alonso Díaz De Plañe Río Maguba Traoré Sheka Butok Butok El Gassi Y Asmun Están cuartos Vienen haciendo una buena temporada Kolarov Está en el banco Este Mohamed Vesic También Mohamed Vesic Buen medio centro Está en el banco No tienen un mal equipo Han hecho bien las cosas En la temporada Por lo tanto Yo no me fío De absolutamente nada Vamos a ver Qué tal sale Y bueno Vamos por la liga Vamos a inflar De valor A este equipo Lo que hice fue Antes del partido Una charla Con Todo el plantel Y bueno Levantamos la moral De prácticamente todos Y bueno Salvo Polnardi Que viene con un ritmo bajo De partidos Todos vienen con un excelente ritmo Salvo Moutinho Que queda un poco cansado Del último partido Bien Arrancamos el partido Nos vestimos de azul Moutinho Bacayoko 90 minutos A una victoria De el bicampeonato De liga Lucas Tussard Moutinho Bacayoko Gran jugada Mbappé Se mete al área Centra Ahí Palmieri En la línea Entraba Ramel Como una flecha Palmieri Tragore Se viene Lil Rubén Díaz Saca Rubén Díaz Que era jugar nuestro Si no me equivoco Lo vendimos nosotros Mendique Recupera muy bien Mbappé Que arranca a toda velocidad Toca para Bernardo Bernardo Bacayoko Moutinho Ese tridente Ahí Me encanta Lo bien que ha jugado En esta temporada Semedo Que incursiona en el área Bernardo Buena jugada Hace una pared Con el rival Bernardo Centro En Yama Se complica Cornaro Vamos 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 Presión 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 Tres minutos Bernardo Malo El centro El primer palo Recupera Nelson Semedo Mbappé Mbappé Que avanza Mbappé Que se mete No Rubén Díaz Que lo corta muy bien Lateral Imponemos nuestro juego Y presionamos Muchísimo La salida del rival Moutinho Controla Pierde con Delaping Ahí está Bacayoko Mbappé Colazo Colazo Ahí está Kilian Kilian Mbappé Hay gente Que lo pedía Gente Que reclamaba Que fuese suplente Y ahí está Mbappé Tocando con Bacayoko Bacayoko Vuelta para Mbappé Mbappé Precioso Disparo cruzado P en el palo Y adentro 1 a 0 Esto nos pone A 87 85 minutos De salir campeones Bacayoko Moutinho Preciosa para Mendy Centro que está Eñama Se complica De vuelta Y al corner El daño Que hacemos Por banda izquierda Con Mbappé Y Mendy Es brutal Corta Menden Eñama Rifa La pelota Es nuestra De vuelta Volvemos a atacar Mendy Bernardo Profundo para Mbappé Mbappé Que pase la pausa Avanza Mete Velocidad Está Gol Vamos Mbappé Que Rarísimo El gol que le acaban de dar a Mbappé En 3 minutos 2 goles Metió pausa Después metió a fondo El cambio Centro Y se metió Si, si Se metió por arriba El arquero Eñama Haciendo Un fiasco total 2 a 0 2 de Mbappé Que En el último Tramo de la temporada Se ha puesto El equipo al hombro Moutinho Ñama Ahí está el arquero Flojo Hay que probar De todos lados Este El equipo está jugando Muy bien Muy seguro No sé Ya Ya me han visto Alagarlo demasiado A este equipo En la temporada Este Una auténtica máquina 20 minutos ya 2 a 0 Mucha tranquilidad El título Está ahí No No veo este partido No me veo perdiendo este partido Radamel Falcao Incurre en el offside Mendy Mbappé Pierde con De Plain Asmund Roba a Mendy No No es nuestra Buena para Balmieri Que se desprende en la marca Semedo Espectacular Semedo Robando No lo han visto mucho En el canal Semedo Porque juega solo Liga No juega Champions Pero Miren que ha rendido Cosas muy interesantes En el offside Mbappé Bernardo Mendy Espectacular Uff Mbappé Que tándem por favor Bacayoko Al medio Uff Clase Palmieri En contra Pero era de Falcao La clase Del equipo Se dio toda Refejai Mbappé Mendy Bacayoko Centro Al área Entraban dos jugadores Nuestros Y anotamos el 3 a 0 Al equipo que viene Cuarto Les recuerdo que vienen Cuartos No es que vienen Para descender Estamos jugando muy bien Salvo contra León Contra todos los demás Nos vemos muy fuertes Mbappé Bernardo Bernardo que arranca A toda velocidad Falcao Upa Desde lejos Intentaba El Tigre De Santa Marta Pero bueno Lo que decía Ya Ya pensando un poco En la próxima temporada Le iré a hacer Un par de fichajes Y Y no sé Espero Tristemente Espero que Se nos vayan jugadores importantes Mendy Fabinho Bacayoko Bernardo Este Creo que se van a terminar yendo No No me veo Con otra temporada Más con ellos jugando acá Si se quedan Genial Pero No me veo Entonces A ver Moutinho Adentro Uff Eniama El equipo está jugando muy bien Es Es casi que Que de fondo Queda el partido Este No me veo Decía que no me veo Con este mismo equipo La temporada que viene Porque bueno Ya Los carteritos De Que lo siguen Están por todos lados Me acechan Bernardo Silva Ya ha expresado Su deseo de irse En varias oportunidades Pero no le hacen una farta Entonces no se va Pero Pero bueno Está ahí Está latente Y Y bueno Y eso va a requerir Básicamente Renovar los pilares De este equipo Así que bueno Eso en primer lugar Y Y bueno A ver Si vamos a hacer Algún cambio Vamos a sacar A Bernardo Vamos a cuidarlo Un poquito Vamos a poner Agilías Este Vamos a poner Agilías Y Vamos a A ver que estamos Contentos Porque bueno Están haciendo Un buen partido Este Ahí está Bien Y después lo otro Que ya se los Se los he mencionado Pero que Que está bueno Remarcarlo Es que la temporada Que viene Que no sé Cuando va a comenzar Si es La próxima Semana Si es a partir Del próximo Lunes O martes Por ahí Van a estar Este Pero la idea Es hacerla Diaria Si Vamos a pasar A tener videos Diarios De Mónaco Con distintas cosas Con mucho fútbol Obviamente Muchos partidos Van a haber Muchos más partidos De liga Este No digo Que van a haber Todos Pero van a haber Una gran cantidad Y Y bueno Y lo otro Es que Me quedé viendo Las jugadas Perdón Y lo otro Es que Va a tener Algunos cambios En el tema Gráfico Y En la manera De mostrar Los partidos Y editar Los videos Vamos a ver Vamos a intentar Mejorar un poquito Eso Y Y si bien Lo básico Va a ser el gameplay Que es esto El modo De mostrarlo También Vamos a A este A incursionar Un poquito En el tema Edición Y hacerlo Como siempre Más divertido A veces Van a tener Videos cortitos De 6-7 minutos Ahí es que van a tener Videos de más de 20 Ahí está Tu sart Tu sart Por favor Al arco Decía Que a veces Va a tocar Un video cortito A veces videos Más largos Pero siempre Tendo que sea Lo más entretenido Posible Como siempre Porque es Claramente El contenido Que más se sigue En el canal Y es el que Hay que cuidar Sobre todo Porque bueno Ustedes están Están enganchados Con el equipo Como estoy yo Porque ven que hay Un buen trabajo Haciéndose Y que eso Lleva A bueno A que A que se aproveche Y a que Esto funcione De buena manera Vamos a sacar A Moutinho Porque ya está Medio fundido Vamos a poner A Benacer Y Vamos a sacar A Falcao Por Moussa Dembélé Por un tema De cuidar No más Porque ya nos pasó Que se nos lesionó Antes de un partido De Champions Este Y bueno Click Ay casi Emerson Y bueno Eso Nada A avisarles Que bueno Que la Tercera temporada Con Monaco Si viene con todo Y vamos a intentar Que sea Lo más Atractivo posible Para Para todos Para ustedes Y para mí Así que bueno Por ahora Esto es Liga Este partido Semedo Uff Como toca el equipo Es espectacular La cantidad de pases Y lo rápido Que lo están haciendo 78 minutos ya Esto es Liga Señores Esto es campeonato La recuperamos ahí Musa Dembélé Que espere un poquito más de él Pero no No ha podido Musa Ahora si No Este Pero bueno La idea va a ser esa De jugar De entretenernos Todos Y de Seguir dándole Dándole que hay en este juego Hasta cuando seguir la serie Con Monaco tal vez Y bueno El Football Manager 2018 Va a poner un poquito el fin A A esto Si No digo que el día que salga La beta Se va a cortar Sino que digo que Bueno Ya sobre el Sobre noviembre Vamos a ir Cerrando los capítulos En El Football Manager 2017 Tanto esta serie Como un pase para Dembélé Excelente Musa Marcando el 4 a 0 Brutal el pase El pase que le metí Mbappé Uff Lección de fútbol De Gillian Este Mira el pase profundo Que tira Y como que bien que pica Al vacío Dembélé De fin cruzado Perfecto Este Pero bueno Eso Que la serie con Brasil Y esta Van a ir cerrando Van a ir cayendo En En su cierre En este De cara al 10 de noviembre Si Pero bueno La beta también va a traer Como muchas cosas previas No va a haber una serie Apenas saca la beta Pero va a haber más tutoriales Ese tipo de cosas Pero Va a existir esto Bueno Somos campeones de liga Es hora de festejar Mbappé 9.5 Dos goles Una asistencia Es el Es coronar La supremacía Dentro de De una liga Es demostrar que somos El mejor equipo Si Por lejos De la liga francesa Por sobre los millones Que gastó Que gastó Que gastó PSG De vuelta me confundo Que gastó PSG En En la temporada Trajo a Coutinho Trajo a Lukaku Trajeron muchos jugadores Y aún así Pudimos Imponernos sobre ellos Si bien nos hicieron más goles Pero la cantidad de goles Que hicimos nosotros Es brutal Y bueno Y eso nos lleva A Este A coronarnos como Como campeones de liga Si Con Un par de jornadas De anticipación Si Acá está Vamos a colocar el título Ganamos un doblete Obviamente Porque ganamos también La La supercopa Pero es En realidad Un bicampeonato de liga Si Este Segundo Dos veces Sería para Mónaco Revalidamos El El título Estamos contentos Podemos solicitar Un nuevo contrato Este Obviamente Piden la mejora En contrato Para Kayoko Está bien Está bien Que se le mejore Y lo vamos a hacer Eso también es parte De la De la estrategia Para Para que bueno Estos jugadores Estos jugadores Se queden Y hagan del Y hagan del equipo Un equipo más fuerte Y que sea Potente en Europa Sobre todo Que es nuestra Nuestra A ver Nuestra meta Este Pero bueno Ya estamos entre los cuatro Mejores de Europa Así que Estamos cumpliendo con ello En fin Nada más Un like Por el Bicampeonato Un like Por este precioso Trabajo hecho en Mónaco Y si no están suscritos Suscríbanse Porque bueno El juego Sigue Esta partida En realidad Sigue demostrando Cosas muy interesantes Muy buenas Y se viene la parte Más linda Al menos para mí Que es el periodo De fichajes En cualquier momento Pero antes Hay que definir la Champions Así que Estén ahí atentos Un abrazo grande Para todos Que pasen muy muy bien Chau 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 chau